¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a otro vídeo más de Aphasis PR27! ¡Bienvenidos chavales a la inauguración de esta semana de contenido aquí en el canal! ¡Bienvenidos por supuesto al Kyle of Duty Modern Warfare 2! Hoy chavales os traigo un gameplay que en su inicio se puede decir que fue bastante bueno. Creo que estamos hablando de una racha inicial de unas 37 bajas si no me equivoco. Pero bueno, como siempre me suele pasar a mí, voy perdiendo fuelle a lo largo de la partida. Hasta que al final lo que hubiese sido una partida realmente buena se queda en un gameplay digamos decente. Pero bueno, no sé si llegaremos hasta ese punto de la partida. Porque realmente la información de hoy digamos que se puede extender. Pero no sé si se lo vamos a extender hasta los 9 minutos y pico que dura básicamente este gameplay. Pero bueno chavales, comenzamos con el tema del Kyle of Duty Advanced Warfare. Comenzamos de nuevo con todo el tema de la información. Ya que esta semana os tengo preparado según lo que viene siendo mi horario semanal. Que como siempre lo tengo ya planteado desde el domingo por la tarde. Pues bueno, básicamente os comento lo siguiente. Y es que tengo contenido nuevo sobre el Kyle of Duty Black Ops 2. Información sobre el Kyle of Duty Advanced Warfare. Que digamos que parte de ella se va a tratar en este vídeo. Pero otra parte lo veremos más adelante. También tengo preparado algún que otro tema de comentario. Respecto a digamos el rumbo que está cogiendo la saga de Kyle of Duty. Que nos espera, las cosas buenas y malas. Que como digo, eso también lo veremos un poquillo más entrada la semana. Es cierto que en esta ocasión el tema de los Live 2.0 va a ocupar digamos una sección secundaria en el canal. Al menos esta semana. Pero sí que va a reinar el tema de la información. Temas de comentarios. Digamos un contenido un tanto más básicamente eso ¿no? Informativo. Pero bueno, hoy quisiera comenzar hablando de las armas. Que ya están 100% confirmadas en este Kyle of Duty Advanced Warfare. Enseñando creo que alguna que otra imagen exclusiva. Que no la he encontrado por ningún otro sitio. O sea vamos, tampoco es que estaba buscando por otros vídeos de YouTube durante horas. Pero no sé, la verdad es que lo he visto en sitios la verdad bastante contados. Y desde luego en vídeos de otras personas creo que no he visto ninguno. Pero bueno, en cualquier caso eso no es lo importante. Lo importante es daros la información. Y que realmente salgáis de este vídeo enterados de las nuevas digamos novedades. Que hay sobre el tema de las armas en el Kyle of Duty Advanced Warfare. Voy a mostraros ciertas imágenes. Como digo creo que algunas de ellas son exclusivas. Y además también os voy a mostrar más bien digamos a mencionar ciertos funcionamientos de armas. Y alguna que otra estadística que ya se ha podido filtrar. Y que ya os puedo comentar sobre algún que otro fusil de asalto. Así que bueno chavales, básicamente si os parece bien. Creo que es el momento ya de iniciar con el tema de las imágenes. Y aquí justamente tenemos la primera. Lo que sería este Valve 27. Una especie de francotirador. Que si no me equivoco se pudo ver en el gameplay oficial del E3. Que por cierto ya me lo he visto. Y os traeré mis impresiones y mis opiniones más adelante. Creo que esta semana o si no la semana que viene. Pero bueno, aquí tenemos el primer arma. A simple vista bastante tocha, bastante pesada. Yo creo que en el modo multijugador funcionará como eso. Como una especie de francotirador. Ya que al menos su apariencia pues así lo define. Pero bueno, pasemos al segundo arma. Pasemos a esta especie de subfusil. Estamos hablando del AMR-9. Un subfusil del futuro. El cual evidentemente a simple vista recuerda bastante a su fusil Vector. El cual ya hemos podido ver en otras entregas anteriores de Call of Duty. Como por ejemplo el Warfare 2. El gameplay que está viendo de fondo. Bueno, en esta ocasión es con el AK. Pero sabéis que la Vector también está en este juego. En cualquier caso ya digo que lo que realmente nos recuerda a ese arma. Sería su parte trasera. Esa culata tan característica. Su parte digamos central del arma. Y también la posición y la longitud del cargador. La parte delantera realmente no hace referencia a la Vector. Pero bueno, en cualquier caso. Yo pienso que es una especie de Vector del futuro. Dicho esto, pasamos con el siguiente arma. Estamos hablando ahora mismo de un cañón de energía. El cual, bueno, tiene el nombre de EM-1 Quantum. Y ya se ha anunciado este de forma oficial. De hecho en el, digamos, canal de Call of Duty. Se ha hecho una especie de vídeo anunciándolo y tal. Este arma tan solo se va a poder conseguir, según dicen. Bajo la reserva del Call of Duty Advanced Warfare. Junto a una especie de exoesqueleto exclusivo. Así que bueno, si lo queréis conseguir. Ya sabéis que tenéis que reservar este Advanced Warfare. Pero bueno, para más información, pues básicamente consultar el canal oficial de Call of Duty. Ya digo chavales, se ha mostrado incluso como dispara este arma. Lo cual seguramente estaréis viendo ya en pantalla. Estamos hablando de un arma que a simple vista, bueno, se ha enfrentado a dos rachas de bajas. Lo que parecía ser una torreta y una especie de 4-Tor. Pero se ve un arma con mucha cadencia y con poco daño. Al menos así lo demuestran las imágenes. Porque hace falta bastante munición para derribar esas rachas. También es posible que esas rachas vayan hasta arriba de blindaje. No lo sé. Pero bueno, en el caso lo que sí se aprecia es bastante cadencia. Deciros que según se ha hablado respecto al tema de desarrolladores y tal. Pues es un arma la cual tiene un handicap. Es un, digamos, que posee una especie de núcleo de energía. El cual, digamos, que hace que sea munición infinita. Pero, vamos, más que munición infinita es que no hace falta recargar el arma. Pero, esto, como digo, cuenta con el handicap de que realmente si la dejamos pulsada durante mucho tiempo. Corremos el riesgo de que se recaliente o algo así por el estilo. Y los efectos que puede causar esto realmente no se han especificado. Pero yo creo que puede ser algo así como que el arma puede que quede inutilizada durante unos cuantos segundos. O que directamente se rompa. Nadie lo sabe de momento. Pero ya digo que tenemos ese handicap, ¿no? No hace falta recargar, te lo ahorras. Pero tampoco puedes dejar el arma pulsada durante mucho tiempo porque se recalienta. Bueno, dicho esto, pasamos ya con la siguiente. Que sería justamente el AS-M1. Una especie de ametralladora ligera. La cual creo que también se pudo ver justamente en el gameplay del E3. La cual, pues bueno, en cuanto a diseño recuerda bastante a la RPK, a la RPD. También al modelo Thompson. Que sé que la Thompson no es una ametralladora ligera. Pero por esa empuñadura, digamos, delantera y ese cargador de tambor. Pues a mí personalmente sí que me recuerda. Pero bueno, simplemente una ametralladora ligera. La que, como digo, también está 100% confirmada para este Call of Duty Advanced Warfare. Y si hace cosa de hoy más o menos un mes. Os hablaba de un fusil de asalto. El cual iba a imprimir su munición. Pues es justamente el que se vio de forma oficial en el gameplay del E3. Aquí lo tenéis, chavales. Estamos hablando del IMR. El cual, digamos que ya os puedo dar ciertas características. Tampoco os voy a descubrir América con estas características. Son, la verdad, bastante sencillas. Incluso en el vídeo se han podido apreciar. Pero bueno, yo os las mencioné. En primer lugar, chavales. Deciros que estamos hablando de un arma fusil de asalto. Con capacidad de cargador para 36 balas. Empezaremos con 36 en el cargador. Más 264 de reserva. Al menos en el modo individual. En el modo campaña. Y contamos con una posibilidad de extender esta munición. Hasta las 36 más 300 de reserva. El modo de disparo sería automático. Y al menos en el gameplay del E3. Estaba utilizada por el señor Mitchell. Pero bueno, ya os digo que este es el fusil de asalto. El cual se habló que imprimía su propia munición 3D. O sea, este arma imprime su munición. En el modo multijugador, no sé cómo lo enfocarán. Pero al menos es la información que os puedo ofrecer. Y todas esas armas, justo junto con la que ya os comenté hace cosa de un mes. Que era como una especie de cañón de plasma. Pues son las que conforman, digamos, esta lista de armas 100% confirmadas. Hasta la fecha del Call of Duty Advanced Warfare. Y una vez dicho eso, chavales. Simplemente me queda esperar vuestra opinión. Aquí abajo en los comentarios. Que me digáis qué opináis sobre las armas. Sobre el tema de que ya se hayan visto, digamos, ligeras. Se han visto ya su fusil, el fusil de asalto. Armas que imprimen su munición. Armas de energía. Armas láser. Armas de plasma. O sea, digamos que se han filtrado bastante información en poco tiempo. Y quisiera saber más o menos vuestra opinión. Sobre lo que estáis viendo ya de este Call of Duty Advanced Warfare. De todas formas, reservaré un día de esta semana. O un día de la semana que viene. Para dar, digamos, mi opinión más sincera. Sobre lo que ya se ha visto de este Call of Duty Advanced Warfare. Para ello, habrá que esperar. Pero bueno, lo que sí que está claro. Es que toca despedirse, chavales. Sinceramente, espero que os haya servido esta información. Que la compartáis con muchos amigos. Ya sea en forma de vídeo. O que yo que sé, en qué clase digáis. Mira tío, he descubierto esto. No sé qué. Lo que queráis. Y también, como digo, espero vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios. Finalmente, chavales. Hemos llegado al punto del gameplay. En el cual me están reventando. Así que creo que es un buen momento para ir cortando. Y nada, como siempre digo, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, por supuesto, mañana estamos de vuelta. Y como siempre, muchas gracias. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.